Vamos a pedirle a mamá, porque muchos de ustedes han venido aquí con situaciones muy difíciles, que ella te ayude a tener un corazón vaciado, un corazón que acoja la palabra, que es su propio hijo, y que aleje de ti todo sentimiento negativo, depresión, angustia, miedo, soledad, intranquilidad. Ella te está diciendo, yo no estoy aquí porque soy tu mamá, tú no sabes que mi hijo me confió tu vida, tú no sabes que yo soy tu madre que cuido de ti, de tus necesidades. ¿Por qué te angustias? ¿Por qué tienes miedo? Antes de que tú lo vivieras, ya yo lo viví, mi hijo me instruyó en esto, yo sé lo que es dolor, yo sé lo que es sentir angustia, yo sé lo que es sentir soledad, abandono. La Virgen lo ha vivido todo, menos del pecado. Por eso ella comprende tu dolor, comprende tu angustia, tu soledad, todo lo que puedas vivir, pero tú no estás solo. Deja que la madre te abrace, deja que la madre te consuele, porque ella de verdad quiere darte un abrazo tierno de mamá. Eres su hijo. Ella quiere llevarte místicamente a su corazón inmaculado, que vuelvas a nacer, a nacer para que ella te forme como formó a Jesús. Eso quiere María. La tarea de la madre es formarte como formó ella a Jesús, la misma mamá. Señor Jesús, te damos gracias en este precioso día del Inmaculado Corazón de María. Perdóname si he sido un hijo desobediente, perdóname por haberme portado mal, perdóname por las veces en que he perdido la esperanza y la paz. Hoy como María yo también digo fía, hágase, como tú quieras, cuando tú quieras, aquí estoy. Mamá, mamá María, yo sé que estás aquí, tu presencia maternal está aquí. Toca madre, no permitas que el demonio siempre atuda en mi corazón, ansiedad, depresión, toda clase de angustia. Fuera, en el nombre de Jesús declaramos libertad sobre las almas que han sido compradas con el precio de la sangre del Cordero. Tú no naciste para ser esclavo, tú no naciste para ser sometida al miedo, a la angustia, tú naciste para ser un hijo del Eterno y si hijo también heredero. Dile a tu mamá, mamá, he sido un mal hijo, una mala hija, pero hoy yo quiero cumplir lo que hizo el discípulo amado y abro mi corazón para acogerte. Toma madre mía todo lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo y lo que no comprendo. Madre, en tu corazón inmaculado yo tengo certeza de victoria. Mamá, abrázame. Amén. Amén.